El ex presidente Alejandro Toledo, luego de ser extraditado a nuestro país, ha sido conducido ya e internado en el penal de Barbadillo. Tenemos las imágenes. Siete y nueve de la noche del domingo 23 de abril y el ex presidente Alejandro Toledo llega hasta la sede policial de Iroes, en donde luego pasará a ser recluido al penal de Barbadillo. Vemos como el helicóptero llega hasta un campo deportivo de esta sede policial. Vemos que ya lo estaban esperando un grupo de efectivos policiales. El helicóptero acaba de aterrizar aquí en este campo deportivo. Vemos como ya los efectivos policiales poco a poco van tomando posición. Ya ha bajado un efectivo policial. Él se encuentra supervisando, revisando. Al parecer la puerta lateral, la que no da a la cámara, sino al otro extremo, ya ha sido abierta. Acá está bajando una persona. Vemos ahí, vemos un grupo, bajo uno, bajo una segunda persona y una tercera persona vuelve a bajar de este helicóptero que acaba de aterrizar en el campo deportivo de la Iroes. Ahí podemos ver que aún al interior de este helicóptero permanecen un grupo de personas. Se están realizando las coordinaciones, diligencias respectivas. Ahí está el expresidente Alejandro Toledo, que acaba ya de bajar del helicóptero y está siendo trasladado a pie en este campo deportivo de la Iroes. ¿No? Ellos van a acudir a estas oficinas, a estos ambientes de la Iroes para luego ser trasladado de repente en un automóvil hacia lo que es el penal de Barbadillo, en donde pasará por lo menos los siguientes 18 meses. Todos los detalles de la llegada de Toledo a nuestro país, pero además el análisis de la implicancia, el impacto que tendrá la presencia del expresidente en territorio nacional después de la pausa. No se mueva unos segundos nada más y regresamos con una cobertura especial esta noche en Panorama. Aún cuando se trata de un triunfo de la justicia peruana, no es un día para celebrar. Hay tres presidentes internados en un centro de reclusión porque han sido acusados por corrupción. El vuelo comercial que trajo al tercero, Alejandro Toledo, aterrizó en nuestro país a las 7 y 2 de la mañana. Las medidas de seguridad en todo momento han sido extremas. Como sabemos, Alejandro Toledo está acusado de haber recibido un millonario soborno, más de 30 millones de dólares de la empresa Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica durante su gestión. Los detalles de la llegada de Toledo a nuestro país paso a paso en el reportaje de José Luis Leiva. Siete y nueve de la noche del domingo 23 de abril y el expresidente Alejandro Toledo llega hasta la sede policial Diroes. Alejandro Toledo ya está preso en la Diroes. Ahí está el expresidente Alejandro Toledo que acaba ya de bajar del helicóptero y está siendo trasladado a pie en este campo deportivo de la Diroes. Ellos van a acudir a estas oficinas, a estos ambientes de la Diroes para luego ser trasladado de repente en un automóvil hacia lo que es el penal de Barbadillo, donde pasará por lo menos los siguientes 18 meses. Día histórico, después de seis años y tres meses de abandonar el país, Alejandro Celestino Toledo Manrique llegó hoy 23 de abril del 2023 para enfrentar a la justicia de la que siempre se corrió. Ya vemos como el presidente es trasladado, han tenido que prender la linterna de un celular para alumbrar el camino. Ahora lo están subiendo a un patrullero. Él está con la casaca verde con la que llegó desde Estados Unidos. Ha sido ya llevado hasta este automóvil. Él está guardando sus pertenencias y ahora lo que hará es subir a este vehículo policial para luego ser ya llevado a lo que será su prisión. Toledo arribó antes de lo previsto. Para él se acabó la hora cabana. A las 7 y 2 de esta mañana aterrizó el vuelo comercial 535, trayendo a bordo al expresidente peruano acusado de cobrar casi 35 millones de dólares en coimas a Odebrecht. Miki, tú Miki. Esta es la primera imagen de Alejandro Toledo en suelo peruano. Viste una casaca verde, su color cabalístico y también el de su extinto partido, Perú Posible. Luce un polo rojo de fondo y pantalones jeans. Esconde sus manos en marrocadas con una cazaca negra. Lo custodian policías peruanos y lo acompañan también al huaciles norteamericanos. Como sí puede valerse por sí solo, a Toledo lo hicieron caminar. No hubo silla de ruedas como en el día anterior, cuando partió de los Estados Unidos al Perú. En su tránsito por el aeropuerto, Jorge Chávez conversó con el comandante general de la policía, Jorge Angulo. Cada uno de sus pasos era observado por el fiscal jefe de extradiciones. La noticia de su llegada continuó en la dirección de aviación policial, DIPA, ubicada al costado del aeropuerto Jorge Chávez. En los exteriores, la expectativa crecía con la entrada y salida de vehículos oficiales, policiales y fiscales. Hasta la puerta de la DIPA llegó el ex vicepresidente de su gobierno, David Weissman. Y apenas unos 20 simpatizantes con pedidos de justicia y banderas del desaparecido partido de la Chacana. La papa y el arroz y el azúcar no subió. Teníamos respiro con ese gobierno. Él es un gobierno inclusivo de todas las andres. No excluyó a nadie. Fue un demócrata. Ahí tenemos precisamente el momento preciso en el que se le colocan las esposas al expresidente Alejandro Toledo, aparentemente sereno. Lo que tanto había evitado mostrar Toledo, inevitablemente se vio. Toledo, por primera vez un presidente esposado por la coima que, según la fiscalía, cobró por entregarle la carretera interoceánica a Odebrecht. Toledo estuvo cara a cara con la fiscal de la nación. Ambos se estrecharon las manos. Le midieron la presión al expresidente. Ante los ojos de policías, mantuvo una conversación sobre la mesa con la fiscal de la nación. Toledo se mostraba receptivo. Escuchaba atentamente. Después de sus artificios por sortear a la justicia, esta mañana leyó papeles y estampó su firma durante las diligencias de la fiscalía. Afuera, la espera se hizo larga. Toledo no salía de la dirección de aviación policial, a donde había llegado también su deslucido ex ministro de Trabajo, Carlos Almerino. Almerino se encontró con el ex vicepresidente de Toledo, David Weisman. Ahí, en la calle, mientras esperaban al sano y sagrado, ocurrió este incidente. Además de este violento incidente, para sorpresa de muchos, apareció también en la puerta de la dirección de aviación policial, Pedro Toledo Manrique, hermano del extraditado expresidente. Mi sentir es con mucha pena. Me siento, mi familia se siente afectada al ver esta tremenda injusticia, pero él se ha puesto a disposición, ¿correcto? Solamente exigimos y pedimos al pueblo un debido proceso. Pedro Toledo fue protagonista de uno de los casos más sonados del gobierno de su hermano, Telecomunicaciones Hemisféricas, la empresa que Pedro creó para conseguir irregularmente una licencia de funcionamiento del MTC en el gobierno de su hermano. Una última consulta, ¿en qué quedó el caso de comunicaciones hemisféricas? Estamos hablando de la llegada de... Estoy consultando eso. Ahí está, en el Google, visite y exacto. No, 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 no tengo por qué decir. El reaparecido Pedro Toledo prefirió solamente hablar de su hermano, acusado, según él, a punta de falsedades. Son acusaciones, son indicios. Condelaciones también. Pero falsas. Así transcurrió la mañana, entre golpes, insultos y apariciones sorpresivas, seis horas después de su llegada en avión comercial al aeropuerto Jorge Chávez, cerca de la una de la tarde, Toledo volvió a alzar vuelo en helicóptero desde la Dipa hasta el cuartel Los Cibeles, en el Rima. Bueno, un helicóptero abandona la sede de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional. Desde el llano, vehículos oficiales y policías vigilaban escrupulosamente el traslado del expresidente acusado como uno de los más corruptos de nuestra historia reciente. En este momento se está haciendo trasladado el expresidente Alejandro Toledo. Del cuartel Los Cibeles, fuertemente resguardado, fue trasladado a la Sala Penal Nacional para pasar control de identidad. Ya se acercaba la hora de pisar la cárcel. ¡Señores, tenemos que retroceder! ¡Avanciamos de salida y de recta! A las cuatro de la tarde de hoy salió de su control de identidad en la Sala Penal para llegar desde el aire al lugar donde pasará largos días por los sobornos demostrados en el caso más sólido de coima y lavado de cualquier presidente de esta parte del mundo. Ahí está el expresidente Alejandro Toledo que acaba ya de bajar del helicóptero y está siendo trasladado a pie en este campo deportivo de la Diroes. Ellos van a acudir a estas oficinas, a estos ambientes de la Diroes para luego ser trasladado de repente en un automóvil hacia lo que es el penal de Barbadillo, donde pasará por lo menos los siguientes 18 meses. Nos vamos ahora en vivo al encuentro de Luis Vargas, quien se encuentra en la Diroes con la última información sobre la presencia ya de Alejandro Toledo allí. Adelante Luis, buenas noches. Así es, Mávila, muy buenas noches. Nos encontramos en los exteriores de la Diroes, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. Siete y nueve de la noche aterrizó aquí en el estadio de fútbol de dicha unidad Alejandro Toledo Manrique. Al aterrizar se vio resguardado con un contingente policial que lo llevó a pie al penal de Barbadillo. Un dato importante, Mávila, él estará en ese penal junto a Alberto Fujimori y Pedro Castillo Terrones. Un dato importante, él pasará la primera noche, la primera de tantas, porque recordemos que el 9 de enero del 2017, el juez Concepción Carhuancho emitió 18 meses de prisión preventiva. Dieciocho meses y esta vez pasará aquí en esta sede de la Diroes. Él tendrá que responder por los presuntos delitos como lavado de activos, tráfico de influencias y colusión por el caso interoceánica y por el caso de nuestro buque insignia de Panorama, Ecoteva. Llegó hasta aquí, hasta esta sede de la Diroes, el abogado de Alejandro Toledo Manrique y esto fue lo que dijo. Voy a ingresar para verificar el estado en que se encuentran las instalaciones que le han asignado a mi patrocinado. El director dijo que estaban en buenas condiciones. Voy a verificar, ya expliqué, ya expliqué que lo han maltratado durante 12 horas. Sin desayuno, sin almuerzo, 3 horas en el Poder Judicial para una diligencia que demora 15 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué explicación le han dado? Ninguna. Llegamos y esperamos una hora para que empiece la diligencia de 15 minutos. Terminó la diligencia, esperamos hora y media para que nos entreguen un oficio. Es inaceptable que el Poder Judicial tenga ese tipo de comportamiento con las personas, sea Alejandro Toledo o sea cualquier ciudadano. Ya, entonces ya el presidente Toledo está acá, vamos a verificar sus estados de salud, si ha llegado bien y cómo están las instalaciones. Eso es todo. En la mañana tuvo dos caídas en el aeropuerto, se le subió la presión, le dieron medicación, lo estabilizaron, en la segunda caída le tuvieron que suministrar nueva medicación por los golpes. Él tiene un hombro con una operación, con un trasplante de titanio, ha tenido un fuerte golpe en esa zona y ha pasado el día así, convalesciendo con medicación. Entonces vamos a ver cómo está ahora y mañana a primera hora pediremos que una junta médica lo evalúe, porque lo de hoy día ha sido una cosa muy ligera. Vamos a pedir una junta médica con especialistas para que lo evalúen y para que se vea todo lo vinculado al tema oncológico. Eso no se ha visto el día de hoy. Un dato importante, Mávila, Alejandro Toledo aún no recibirá visita. La junta directiva del INPE va a coordinar para poder resguardar la seguridad del expresidente y va a coordinar los horarios y días de visita. Eso se dará en los próximos días. Otro dato importante, si Juan Carlos hacemos un paneo a comparación con el presidente Pedro Castillo, que tuvo una portátil, banderolas, incluso una olla común, Alejandro Toledo. Al parecer ya perdió los adeptos por las pruebas contundentes en su contra. Y este es el escenario hoy fuera de la dirección de operaciones especiales. Uno que otro simpatizante con una banderola, unos gritos, pero aquí ya no sucede como sucedió con el último expresidente que también está aquí internado en el Fundo Barbadillo, Pedro Castillo, Alberto Fujimori y el nuevo huésped Alejandro Toledo Manrique, que tiene mucho que responder. Así es, Luis. Muchísimas gracias por este enlace con toda la información. Es la soledad al cabo de tanto tiempo de haber dejado la presidencia y de haber pretendido eludir a la justicia a Alejandro Toledo. Tras su llegada a nuestro país, Toledo estuvo por primera vez de manera presencial ante un juez, recordemos, cara a cara. Y esto fue durante la audiencia de verificación del registro de identidad, en la que también fue informado de sus derechos como investigado. La nota es de Vicky Zamora. Por primera vez, Alejandro Toledo en el banquillo de los acusados. Señor Alejandro Toledo, su nombre completo y su DNI. Buenas tardes, magistrada. Alejandro Toledo Manrique, DNI 0877-4976. Muchas gracias. Bien, tome cito. Por primera vez, el hasta hoy fugitivo Toledo comparece de manera presencial frente a nuestra justicia. Estado civil. Casado. Domicilio. Monterrico. El Perú. Sí, sí, en Perú. Seis años han transcurrido desde que abandonó nuestro país, desde que fugó a los Estados Unidos. Seis años de habersele incautado la casa que hoy establece como su domicilio. Los olivos. 1.800. 1, perdónenme, 1.8.5. Camacho. Ocupación que venía desempeñando. Soy un profesor universitario en el área de economía y educación internacional en la universidad de la universidad de Stanford. Actualmente me encuentro jubilado. Es Alejandro Toledo en su momento más crítico. Su mirada no estaba perdida. Siempre fija en la juez Margarita Salcedo y en el fiscal José Domingo Pérez. El hombre que por años lo ha investigado, que por años ha recabado pruebas, testimonios, documentos contra él. Vamos a pasar a la acreditación, señor fiscal, adelante. La autoridad que solicita 20 años y 6 meses de cárcel para Toledo. Terminadas las diligencias con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la dirección nacional de la policía aérea, Alejandro Toledo fue conducido en un helicóptero hasta el RIMAC. La seguridad ha sido extrema. Los cordones policiales se tejieron a lo largo de todo el recorrido realizado por la comitiva que trasladaba al expresidente hasta la Corte Superior de Justicia. El expresidente de la República, Alejandro Toledo, va a ingresar por la avenida Inclán, por la cochera de la sala penal, para realizar su control de identidad. Toledo debía comparecer ante nuestra justicia, ante las autoridades a las que rehuyó por años. Hay una ambulancia, hay un fuerte contingente policial, patrullas. Tenemos la información que habría ingresado a la sala penal nacional en un autoplomo polarizado. A las 2 y 32 de la tarde, la jueza Margarita Salcedo dio inicio a la sesión de control de identidad. Audiencia en la que participaron, en nombre de la nación, el fiscal José Domingo Pérez, el acusado Alejandro Toledo y su abogado Roberto Su. Además de un equipo de la policía judicial que estuvo atento en todo momento a cada uno de los movimientos del expresidente. Se da inicio a la audiencia de control de identidad para el exmandatario Alejandro Toledo. Vamos a pasar a la acreditación, señor fiscal, adelante. En representación del equipo especial de fiscales, me presento ante usted, José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial titular. La presencia de José Domingo Pérez captó la atención del exmandatario, quien no dejó de mirarlo mientras realizaba su intervención. Para esta audiencia, Alejandro Toledo dejó atrás no solo la silla de ruedas con la que abandonó Estados Unidos, sino también la casaca verde que lo acompañaba durante todo su viaje. Vistiendo polo, camisa y chompa, rindió sus generales de ley. Señor Alejandro Toledo, necesitamos que usted nos indique expresamente sus datos exactos, sus nombres y apellidos. Alejandro Toledo Manrique, DNI 0877-4976. Fecha de nacimiento? 28 de marzo de 1945. Padres? Margarita Manrique Matienzo, Anatolio Toledo Campos. Esta audiencia forma parte del protocolo judicial. A sus 77 años, Toledo ha llegado a nuestro país para responder por actos de corrupción. La audiencia fue corta, pero permitió ver a un Toledo pendiente de todos los detalles, de las cámaras y de los participantes. Estado civil. Casado. Domicilio. Monterrico. El Perú. Sí, sí, en Perú. Los Olivos. 1-800. 1, perdónenme, 1-8-5. Camacho. Ocupación que venía desempeñando. Soy un profesor universitario en el área de Economía y Educación Internacional en la Universidad de Stanford. Actualmente me encuentro jubilado. La audiencia, sin embargo, fue interrumpida cuando la jueza solicitó detalles relacionados a su salud. Se supo que el abogado de Toledo acordó con la judicatura ese corte de las cámaras. ¿Ha pasado usted médico legista? ¿Cuál es su estado de salud? ¿No puede indicar? He pasado el examen médico legista. Luego de unos minutos, la sesión se retomó. Solo nos queda señalar que en este acto también vamos a proceder a ordenar que el detenido queda a disposición del INPE, quien se va a hacer cargo en adelante de la custodia y de la persona del detenido. Tiene que proceder de acuerdo. Bien, siendo así, da mejor concluida la presente audiencia. Un comité del INPE decidió en ese momento el destino ya previsible para él, su reclusión en el penal de Barbadillo junto a Pedro Castillo y junto a Alberto Fujimori. El expresidente Alejandro Toledo se estaría retirando en esa banca color azul rumbo al cuartel Los Sibeles, luego de pasar su control de identidad. El hombre que se presentó ante el país como el abanderado de la lucha contra la corrupción, terminó siendo parte de ella. Su papel en nuestra historia ya no es el de defensor de la democracia, sino la del expresidente que recibió la más millonaria coima que haya sido probada. Ni sano ni sagrado. Rafael Vero, el fiscal coordinador del equipo especial del caso Lavallato, está esta noche en Panorama para comentar las incidencias, no solo de la llegada de Alejandro Toledo, sino de entender un poco en qué momento de la causa estamos. Estamos en un momento intermedio, si se quiere, del proceso, en un control de acusación que ha comenzado el viernes. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Sí, de hecho, estamos ya en la finalización de lo que es el proceso como tal, porque la etapa de control de acusación es la etapa previa al juicio oral, que es la etapa final en donde se determina la culpabilidad o la inocencia. Ha coincidido la entrega física del señor Toledo con este momento, de tal forma que el señor Toledo se va a integrar a esta etapa, va a poder además también tener garantizado su derecho a defenderse, y a partir de superar esta etapa, que nosotros, por supuesto, estamos absolutamente confiados con la abrumadora evidencia y la consistencia de nuestro caso, pasaremos a una etapa de juicio en donde se determinará la responsabilidad penal que nosotros estimamos que ya debe ser en el transcurso de este año. ¿Cuánto tiempo toma más o menos el control de acusación antes de iniciar el juicio? Mire, en realidad estamos a expectativas de lo que el Poder Judicial pueda ir avanzando. Pero un rango tiene que haber, ¿esto se puede extender más allá de, no sé, medio año? No, no, en realidad nuestra estimación es que vayamos hacia el mes de julio y podamos estar en agosto ya iniciando el juicio oral. Iniciando el juicio. Nosotros, si usted me permite solamente acotar en ese sentido, hemos solicitado de que existan jueces a dedicación exclusiva, en el caso Lava Jato, para poder avanzar con mayor prontitud. Hay 14 acusaciones que ya están pendientes, algunas de control, otras de incluso desarrollo del juzgamiento, y pensamos de que es el momento importante de que el Poder Judicial pueda reevaluar la necesidad de que puedan haber jueces a dedicación exclusiva, así como hay un equipo especial, así como hay una Procuraduría Pública especial, como sucedió en la experiencia del caso Fujimori Montesinos. Claro, esta etapa es crucial, es crucial y para que ustedes lo entiendan allí en sus casas, la Fiscalía lo que tiene que hacer en esta etapa es probar que hay que ir a juicio. Ese juicio, que es la etapa final, decide si Toledo es inocente o es culpable. El abogado Roberto Su ha dicho, por ejemplo, que en este control de acusación va a ser muy difícil que la Fiscalía encuentre a Toledo responsable de colusión. ¿Por qué? Porque en los años en que se cometió o se habría cometido el delito, 2004-2005, el delito de colusión solamente alcanzaba a los funcionarios que estaban directamente vinculados a la entrega de la buena Pro. De alguna manera, ni siquiera los titulares del pliego, es decir, la responsabilidad no llegaba ni al ministro y mucho menos al presidente, en una suerte de blindaje legal. ¿Cómo responde usted y cuán seguro está de que el abogado Roberto Su, digamos, no tiene las de ganar en ese aspecto? Bueno, absolutamente, porque nosotros en realidad estamos para que los abogados también puedan expresar sus dichos. Recuerdo el contenido de la acusación. Nosotros estamos convencidos... ¿Pero es correcto lo que él ha dicho o no? No, para nosotros no. El doctor Pérez ha sustentado claramente su acusación. Lo va a hacer. Yo no me puedo sustituir en su papel. Lo va a usted ver por el sistema de audiencias en donde se garantizan todos los derechos del señor Toledo. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su sistema de justicia, Correcto, pero permíteme, para no perder el hilo de esto, usted dice, el doctor José Domingo Pérez, pero a usted le toca, digamos, litigar en la segunda instancia. Sí, claro, por supuesto. Correcto, porque habrá una apelación y seguramente irá a la segunda instancia. Así es. Colusión. No alcanzaba a ministros ni a presidentes. Este delito se podría caer. Ojo. Bueno, esa es una versión del abogado defensor, pero no es la nuestra. Para nosotros tenemos un caso claro, que lo hemos expuesto incluso ante la justicia norteamericana, que es hipergarantista. Bueno, pero la extradición no hay que declarar a alguien culpable. No, 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 por supuesto, porque la culpabilidad, como usted lo ha dicho, se determina en un juicio oral. Así que hacia ese camino vamos. Vamos, dejemos que los abogados expongan sus argumentos, como corresponde, que hagan su trabajo, y nosotros, por supuesto, los vamos a confrontar en el sistema de litigación. Tengo una pregunta adicional para usted. ¿Dónde está el dinero del soborno que recibió Toledo? Mire, en el caso Ecoteva... Completo. Hablamos de los más de 34 millones de dólares. Hay, por supuesto, toda una ruta del dinero que finalmente tiene un correlato dentro de las adquisiciones inmobiliarias. Por un lado, pago de hipotecas, y por otro lado, también hay cantidades de dinero que se encuentran congeladas, por ejemplo, en Costa Rica. Documentados a partir de la posesión del señor Toledo y todo lo que corresponde a sus gastos, hay alrededor de 14 o 15 millones de dólares. Pero eso es ni la mitad. Por eso le digo, yo le puedo hablar de lo que hay en el caso Ecoteva, que son aproximadamente 15 millones de dólares que el señor Toledo no tiene cómo justificar y que más bien determinan, a partir del caso Interoceánica, la actividad criminal previa que genera el recurso cochino, maculado, negro, que utiliza el señor Toledo a través de la adquisición de propiedades y el levantamiento de hipotecas para lavar ese dinero. Claro, pero queda la mitad de los 30, es decir, otros 15 millones por rastrear, que hasta ahora son un signo de interrogación. Correcto, por eso. Dentro del proceso en general, se va a determinar que los pagos que eventualmente fueron entregados al señor Toledo es parte de los procesos de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, del proceso de declaración de Jorge Barata, del proceso también aprobado de Joseph Maiman, y en todos esos casos se ha aportado todas las rutas del dinero respecto a cómo eventualmente Odebrecht pagó a través del sistema de operaciones estructuradas este fondo clandestino de la empresa Odebrecht, este fondo ilícito, aportó todas estas cantidades de dinero a empresas intermediarias. Lo que me refería es si la Fiscalía ya ha logrado determinar la ubicación del dinero. Sí, por supuesto, eso está dentro de la acusación. Y del soborno en general. Además, como comprenderá, este es un tramado tan complejo que es muy difícil poder establecer todas las rutas del dinero. ¿En qué otros procesos el señor Toledo tendrá que participar? No necesariamente como acusado o coacusado, sino, me imagino, podría intervenir también calidad de testigo de algunos otros delitos que se estén investigando a otras personas. En principio, de los procesos que el señor Toledo ya tiene incluso acusación, hay el caso de los tramos 3 y 4 de la interoceánica, el señor Toledo ya tiene un pedido de acusación también, tiene el caso Ecoteva y tiene el caso interoceánica. Son los tres procesos que en este momento están mapeados como parte del avance y que van a determinar que la justicia norteamericana tenga que habilitar a la justicia peruana para poder juzgarlo en esos casos. De acuerdo, la fiscalía ha podido traer a Toledo, pero inevitablemente todo indica que Leán Carp sí se pondrá a buen recaudo y que ahí ya no la veremos. Mire, el caso de la señora Carp, que es el caso Ecoteva, es un caso que ya está en poder de la justicia norteamericana hace casi dos años. Es decir, estamos ante la evaluación que hace la justicia norteamericana de la causa probable de juzgamiento de la señora Carp, de la misma forma que pasó con el señor Toledo. Tenemos la ventaja de que ya hay un conocimiento previo a partir del caso interoceánica. Entonces pensamos de que la justicia norteamericana va a tener una mayor versatilidad para poder ocuparse de este caso. Y dado que ahora se le ha devuelto su pasaporte... ¿Ya está pedida la extradición contra Leán Carp? Sí, por supuesto. Hace dos años. ¿Y por qué demora tanto si el caso de Toledo... Mire, eso depende de la justicia norteamericana. Nosotros tenemos que ser respetuosos del derecho interno norteamericano, como lo hemos sido en el caso del señor Toledo. Pero de todas maneras... Pero hoy por hoy la señora Carp sí podría dejar Estados Unidos. Bueno, de momento claro que sí. Por eso nosotros hemos permanentemente tratado de agotar todas las gestiones para que la justicia norteamericana tome medidas de arraigo aunque sean mínimas. Es un tema de Estados Unidos. El poder dejar escapar mañana a Leán Carp. Absolutamente. Porque la señora Carp está dentro de los Estados Unidos y nosotros no tenemos ninguna jurisdicción. Por eso activamos un proceso de extradición que está aprobado en Perú. Lo grave es que se puede ir. Lo más probable es que se vaya. Bueno, mire, es una posibilidad... Y aquí no podemos hacer nada. Es una posibilidad dentro de las circunstancias. Lamentablemente, la salida de la señora Carp del Perú implicaba precisamente esta posibilidad de activar los mecanismos de extradición que son los únicos que corresponden a una situación de esta naturaleza. La señora Carp tiene un mandato de prisión preventiva que la va a perseguir por cualquier lugar del mundo porque es un mandato de prisión preventiva nacional e internacional. De tal manera que a partir del lugar donde vaya, sí, por supuesto, si es que eso sucede, nos tendremos que ocupar de la circunstancia de cómo eso se va a determinar. Entiendo. Una situación complicada porque finalmente trabajaron en pareja. Ahora, una última pregunta. Forma parte directa del caso de Conte. ¿Puede Alejandro Toledo, porque se especula mucho sobre la información que él podría traer a Perú? ¿Puede Alejandro Toledo recibir algún tipo de beneficio, confesión sincera, colaboración eficaz, entregar información a la fiscalía de modo tal que se aminore la pena que se ha solicitado? ¿Que son más de 20 años de prisión? El señor Toledo tiene plenamente todo el derecho a partir de su defensa de explorar cualquier alternativa que esté dentro de la ley. ¿Pero es una a explorar que puede explorar? Bueno, eso depende de su abogado defensor. Nosotros no podemos sustituirlo en la voluntad. ¿La ley lo permite? La ley lo permite, pero siempre es una solicitud voluntaria del señor Toledo. Nosotros estaríamos a la expectativa de qué es lo que el señor Toledo pida, pero no podemos especular porque el camino actual es que nosotros tenemos un caso muy sólido que va a ir al control de acusación final, va a ir a un juzgamiento y nosotros pensamos que vamos a obtener una sentencia condenatoria por la abrumadora evidencia que proviene de todo el proceso y digamos del trabajo prolijo del fiscal José Domingo Pérez. De acuerdo, doctor Vela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Panorama y evidentemente hablaremos de la situación del señor Toledo muchos meses por delante. Estaremos atentos al control de acusación. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El viernes, volviendo al tema de Toledo y su llegada a nuestro país, la prensa, ustedes habrán recordado o recordarán esas imágenes, pero con ansias la llegada de Alejandro Toledo en la corte de San José en California. Sin embargo, el expresidente, muy a su estilo, logró eludir, evitar a los periodistas y acudió, como había ordenado el juez Hickson, pero directamente al reclusorio. Ha sido sin duda un proceso de extradición bastante largo en el marco de un tratado que firmó el propio Alejandro Toledo, un tratado de extradición cuando él era presidente. El reportaje de Marco Vázquez, director de Panorama, nos revela cómo Toledo consiguió dilatar tanto su llegada a nuestro país. Es el final del juego. ¿Pero por qué corrupción? Nunca en mi vida he recibido un dólar mal habido de nadie. Un final con broche de mentiras. Y hoy día tenemos todos los elementos de juicio contundentes con números fuertes que nunca recibí un dólar de Odebrecht. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Toledo dejó Estados Unidos en avión comercial con mentiras hasta el final en Marrocado y lanzando al aire la primera página de su cantada estrategia en Perú El Enfermo. Señor Toledo ¿Cuál es su estado de salud a Perú? Muy mal. Tomo 14 pastillas diarias. Un problema que arrastro del corazón con una fluctuación muy fuerte. Las excusas se le terminaron en USA pero el siguiente capítulo continúa en el Perú. He tenido cáncer todavía quedan remanentes lo único que estoy pidiendo y lo pido en público que por favor dado las condiciones de mi salud y no he entrado mucho pero le he dicho los principales y el cáncer. Estos son los edificios de departamentos Country Shadow en California. Aquí Toledo y esposa vivieron los últimos días de los últimos seis años y tres meses que permaneció corrido de la justicia. Primero yo no soy fugitivo que quede claro rechazo a aquellos que ligeramente dicen fugitivo yo no es alucinante como Toledo después de seis años de no pisar voluntariamente el Perú por sus procesos filosofa sobre las fugas. Yo no puedo fugar porque fugar significa admitir que soy culpable fugar significa esconderse y vivir asalto de mata fugar es romper la ley. Este fue el camino saliendo de los apartamentos Country Shadow contra su voluntad. Su abogada Mara Capelovic Goldman la que metía papeles y papeles para alargar el proceso le cumplió hasta el final. Lo llevó en su camioneta y casi lo ayuda a meter la maleta incluso le avisa a Elian que hay una cámara. Elian busca, voltea y clava la mirada. Toledo alza el dedo y advierte. Hace un mes y medio la misma Mara Capelovic Goldman presentó este documento al juez Hickson contra el gobierno de Estados Unidos y su extradición. En la página 3 línea 24 Goldman describe lo más grave que tiene Toledo pero nunca menciona el cáncer. El doctor Toledo continúa recuperándose de dos cirugías la primera en el hombro derecho y la segunda en el codo derecho y el plexo braquial. Continúa tomando analgésicos recetados y asistiendo a sesiones de terapia física. Cuando Toledo partió el camino hacia San José les duró una hora. Tenía que presentarse aquí en el edificio Robert Beckman pero Toledo por supuesto que no iba a dar cara a la prensa ni a algún peruano que fue a celebrar. Y hemos venido aquí para un momento histórico por todo el daño que le ha hecho gracias y que sea justicia y que vive el Perú. ¿Dónde dejó su valentía hiperorata? Yo le pido solo que mi casa me dé un arresto domiciliario. En su última entrevista Toledo armó su sala puso fotografías de fondo y dio su lunática versión acerca de la extradición. Insinuó que fue un acuerdo oscuro entre el Perú y Estados Unidos. Estoy muy profundamente desilusionado por lo que acaba de suceder en el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Espero que durante los días que me quedan de mi vida pueda descubrir qué pasó en la negociación con la de una vez suelto la avenida privada enviada por la presidenta Boluarte a los Estados Unidos para reunirse con la secretaria de Estado adjunta Wendy Sherman. Yo lo he visto en la televisión. Toledo es tan importante en el planeta que de repente lo negociaron dos potencias mundiales. Yo espero que no hayan negociado mi cabeza. No sé por qué o si tiene alguna relación la avenida secreta de la fiscal de la nación para encontrarse aquí con autoridades del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Para el Perú arguye que todo es castigo político. No me perdonan el haber tenido el coraje o la o la tontería de regresar a mi país después de mi éxito académico para ser elegido presidente. No me perdonan haber liderado dos millones y medio de peruanos para que en la marcha de los cuatro suyos. Toledo tiene 34 millones 252 mil 721 dólares de coimas a cuestas. Casi el número total de peruanos. Como si a cada uno de nosotros hubiera robado. Pero Toledo siempre utilizará los mismos tópicos para defenderse. Estoy muy triste porque mi país del cual me siento profundamente orgulloso ha regresado a la época de la dictadura de los 90. Bueno, yo soy un luchador defensor de los derechos humanos. Mujeres, hombres, negros, blancos, amarillos. Nunca sus aliados que se comieron esas mentiras pudieron hacer crítica dura contra él. hoy él arguye que todo le pasó cuando fue presidente. El tema del corazón, la temperatura, fluctúa cuando toma, sube mucho. Lo agarré verdaderamente cuando fui presidente. ¿Cuál es el problema real de Toledo en el Perú? El presidente Toledo tiene tres acusaciones fiscales. No investigaciones, sino acusaciones. La fiscalía ya terminó de investigarlo y pide para él condena. El primer caso es por el cual lo traen. El tramo dos de la interoceánica. La fiscalía lo acusa de recibir 30 millones $286,386 de sobornos y pide para él 20 años y 6 meses de cárcel. El segundo caso es por la plata de esa coima que él lavó. El caso Ecoteva. La fiscalía lo acusa de comprar bienes por $5,300,000 y pide para él 16 años y 8 meses de cárcel. Y el tercero, el tramo cuatro de la interoceánica. La fiscalía lo acusa de recibir $3,986,334 de sobornos y pide para él con el nuevo código 35 años de cárcel. Estos son los tres casos. Toledo no tiene futuro fuera de la sombra. Tampoco su esposa que no ha aparecido aún en el reportaje pero siempre quiere entrar. ¿Puedo decir algo? Pase usted ¿qué desea decir? No hemos tenido acceso ni hemos usado ni hemos manejado ni hemos transferido ningún tipo de dineros de esta operación llamada Ecoteva que no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Elian y Toledo tienen que decir lo mismo. Y hoy día tenemos todos los elementos de juicio contundentes con números fuertes que nunca recibí un dólar de Odebrecht. ¿Quieren que como la plata de los sobornos que iba para ellos y que ellos utilizaron en propiedades no está en cuentas que tienen sus nombres y apellidos? ¿Quieren que no los culpen de nada? No hemos tenido acceso ni hemos usado ni hemos manejado ni hemos transferido ningún tipo de dineros. Nunca aceptarán ninguna acusación probada. Pero no estoy de acuerdo de una acusación que no me deja reconocer mi inocencia. Lo demás es jugar el partido a donde el expresidente nos quiere meter. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza a cero a cero o que el árbitro es neutral. No, me están poniendo en la defensa en el número 10, pero amarrado a los pies. ¿Cómo meto gol? El único gol que le queda será un largo tiempo de penal. el juego ha terminado y el señor lo sabe. El arco está tapado y a mí me tiene los pies atados. Por eso ya alistó una penosa verdad o una grotesca mentira más. Lo único que estoy pidiendo y lo pido en público es que por favor, dada la condición de mi salud, no he entrado mucho, pero le he dicho los principales. del cáncer. Su palabra sola no lo avala, sus gigantescas mentiras lo preceden. ¿Pero por qué corrupción? Nunca en mi vida he recibido un dólar mal habido de nadie. Vamos a revivir las imágenes de la llegada de Alejandro Toledo al penal de la Diroes, al penal de Barbadillo. Esto ocurrió a las siete y tres minutos de la mañana. Exactamente esto ocurrió esta noche, repetimos, siete y tres y vamos a ver esas imágenes desde otro ángulo adicional al que les mostramos al inicio de Panorada. Siete y nueve de la noche del domingo 23 de abril y el expresidente Alejandro Toledo llega hasta la sede policial Diroes en donde luego pasará a ser recluido al penal de Barbadillo. Vemos como el helicóptero llega hasta un campo deportivo. De esta sede policial vemos que ya lo estaban esperando un grupo de efectivos policiales. El helicóptero acaba de aterrizar aquí en este campo deportivo vemos como ya los efectivos policiales poco a poco van tomando posición de esta llegada aquí en la sede de la Diroes. Ahí podemos ver que aún al interior de este helicóptero permanecen un grupo de personas. Se están realizando las coordinaciones diligencias respectivas. Ahí está el expresidente Alejandro Toledo que acaba ya de bajar del helicóptero y está siendo trasladado a pie en este campo deportivo de la Diroes. Ellos van a acudir a estas oficinas a estos ambientes de la Diroes para luego ser trasladado de repente en un automóvil hacia lo que es el penal de Barbadillo en donde pasará por lo menos los siguientes 18 meses. Lo están resguardando un gran número de efectivos policiales. El helicóptero que ha trasladado al expresidente hizo su llegada a las 7 y 9 de la noche y ya vemos como el presidente es trasladado. Han tenido que prender la linterna de un celular para alumbrar el camino. Ahora lo están subiendo a un patrullero. Él está con la casaca verde con la que llegó desde Estados Unidos. Está guardando sus pertenencias y ahora lo que hará es subir a este vehículo policial para luego ser ya llevado a lo que será su prisión, lo que es el penal de Barbadillo. Una ambulancia que está siguiendo la caravana y ahí vemos como ya el patrullero inicia su recorrido al interior de la Diroes para luego llevar al presidente a lo que será su celda. Una celda que también en los aledaños se encuentran los ex mandatarios Alberto Fujimori y el ex mandatario Pedro Castillo. A propósito más de 20 años de prisión es lo que ha pedido la Fiscalía para Alejandro Toledo por una serie de delitos de corrupción. Él acaba de anunciar en la entrevista que veíamos en la nota anterior que va a solicitar arresto domiciliario el cambio de prisión por arresto domiciliario apelando a su delicado estado de salud. Sin embargo ¿qué más podría hacer el expresidente para reducir la pena al final del juicio en su contra? Vicky Zamora nos cuenta qué información e incluso secretos podría haber empacado el expresidente en su maleta antes de abandonar Los Ángeles. Alejandro Toledo no llega solo a nuestro país. Llega también con una maleta que podría contener turbulentos secretos de implicancias políticas. Yo no me enfoco yo soy peruano. La pregunta que hoy surge es la cárcel la soledad y la abstinencia podrían empujarlo a develar información a cambio de beneficios. Yo creo que sí a cambio de beneficios sí. ¿Qué secretos puede tener Alejandro Toledo? Yo creo que tiene una maleta realmente de secretos. ¿Tienen nombres esos secretos cree usted? Familiares ex congresistas no solamente del partido Perú posible, de otros partidos, de casi todos los partidos, ex ministros, empresarios, no tengo la menor duda de todo nivel y de todo tipo de actividad. Este es un punto de inflexión en esta historia que comienza a desdibujarse. En este relato, donde los mantos de corrupción podrían extenderse hasta personajes insospechados, hasta funcionarios que siempre estuvieron en la mira de los Toledo Carp. Qué vergüenza PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar que yo sé lo que hiciste la última vez. ¿Y a qué se refería entonces Elian Carpon el I know what you did last time, presidente? No sé, yo no hablo de eso. Para el ex vicepresidente de Toledo existen mensajes ocultos detrás de su último discurso, mensajes que tienen nombre y apellido. Él ya envió el mensaje cuando él dice yo quiero que a mí me den lo mismo que a Pedro Pablo Kuczynki, quiero detención domiciliaria y luego dice no quiero que me maten. ¿Qué mensaje le está dando él? ¿Ese es un mensaje para PPK? Sin duda, le está diciendo a Pedito Pablo nos ponemos de acuerdo para salvarnos o de donde estás te pasan a acompañarme a mí y yo me quedo también contigo ahí adentro. Para mí es ese mensaje y él no tiene ni un solo pelo de estúpido, no tiene. En esta historia de corrupción podrían existir piezas de un engranaje aún mayor. Alejandro Toledo no es corrupto, es absolutamente falso. ¿Estamos frente a la punta del iceberg o esto es lo más grueso que él pueda tener? No estamos frente a la punta del iceberg. El caso del gas de camisera, el gas natural, seis veces más barato que lo que nos cuesta el gas aquí, nuestro gas. Así le regaló el gas cuyo contrato está vigente a México. ¿Esa regalada de gas fue gratuita? El caso Olmos, por ejemplo, también. Hay otras empresas brasileras también que han hecho otros tipos de negocios en todo lo que es infraestructura antes del caso Odebrecht. Y la lista puede ser bastante larga. El encierro puede cambiar su rol de víctima a victimario. Las personas que conocen a Alejandro Toledo creen que bajo el brazo carga dardos fulminantes. No hay puntadas sin hilo en cada uno de sus pasos y decisiones. Las personas que trabajaron codo a codo con él y que probaron en su gobierno la miel del poder podrían ahora probar también la hiel de la derrota. Sus días de encierro en el Perú aún no comienzan. Su artillería aún no tiene destinatarios. Pero la lista de personajes y también empresas que podrían verse comprometidas es larga. No por nada colocó estratégicamente a uno de sus más leales alfiles en cargos estratégicos y de decisión de diversos de múltiples transacciones financieras. César Almeida. El tema del doctor César Almeida es un abogado, es una persona que tiene mundo, es una persona inteligente, es una persona que tiene mi confianza y usted podrá entender necesito tener una persona de confianza. César Almeida era un hombre de absoluta confianza no sólo de Alejandro Toledo sino también de Elian Carp. César Almeida ¿qué rol tenía? Ah bueno, César Almeida sí tenía un rol bien íntimo y ahí hablo de intimidad muy íntimo en el sentido de la amistad muy íntima amistad tenía. ¿De qué tipo tendría información? De corrupción, de muchísima corrupción. El ex asesor y abogado de Toledo ha estado ya en un penal y ha estado también inmerso en una investigación en la que se presumía había recibido 2 millones de dólares de coima por el caso Bavaria por transacciones en las que se habría beneficiado a la empresa cervecera colombiana mientras se realizaba el proceso de compra de Bacchus and Youngstown. No soy corrupto puedo tener errores puedo equivocarme pero no soy corrupto no tengo las manos ni los bolsillos manchados Al Made in the Copy Coracef tuvo el poder de dar luz verde a ventas o traspasos de acciones en grandes empresas hoy con un pie en la cárcel surge la pregunta ¿Cuántas otras empresas se acercaron a Alejandro Toledo? ¿Cuántos ofrecimientos de coimas se recibieron en su gestión? ¿Qué secretos puede tener Alejandro Toledo? Yo creo que tiene una maleta realmente de secreto Los millones siempre rodearon al expresidente incluso mucho antes que ostentara la banda presidencial él y sus aliados contaron con apoyo financiero desde el exterior dinero sobre el que existe más dudas ¿Qué respuestas? Se habló por ejemplo del millón que aportó Soros en algún momento él les rindió cuentas se habló de que este dinero fue traspasado a la cuenta de uno de sus sobrinos El señor Soros se molestó muy fuertemente porque él envió ese dinero para que se use en la campaña y no usó un solo dólar para la campaña todo eso en una forma que no me quedó nunca claro resultó usándolo para sacarlo fuera del Perú de nuevo el sobrino de Toledo Filete Filete David Weissman no solo fue fundador del partido de la Chacana fue también vicepresidente de la república y presidente encargado cuando Alejandro Toledo estaba fuera del país desde las entrañas del poder fue partícipe de episodios hasta hoy no revelados y en ese año no se le acercaron empresas constructoras o ministros diciéndole tenemos que sacar tal decreto porque esto de acá beneficia fulano sultano mengano por supuesto de todo tipo pero yo le cerraba la puerta pero lo votaba como debía de votar con una sola excepción cuando se produce uno en los viajes entre el 2003 y 2004 me llama Pedro Pablo Kuczynski y me dice presidente Weissman quiero pedir un gran favor a nombre del país necesitamos firmar el contrato con Odebrecht el señor Alejandro no ha tenido tiempo de firmar y voy a hacer una exposición en la presidencia del consejo de ministros ¿qué contrato era ese el que Pedro Pablo quería que usted firme? el de la interoceánica Weissman narra que interrumpió hasta en tres oportunidades la exposición de Pedro Pablo Kuczynski lo que desencadenó la ira incontrolable del ex ministro él se levanta agresivamente y pasa que prácticamente me insulte me dice que yo no sé nada que no conozco nada ok le dije yo lo respeto don Pedro Pablo tranquilícete yo no voy a firmar nada yo había descubierto en ese instante el robo eso es lo que yo había descubierto el robo las coimas de Toledo llegaron justamente por la ejecución de la interoceánica hubo participación delictiva de Pedro Pablo Kuczynski hasta el momento no su ex jefe sin embargo lo ha tenido siempre en la vida PPK es obsoleto obsoleto y además lo vista no muy sacrosanto hasta hoy es un enigma cuanto está dispuesto a contar Alejandro Toledo pero sobre todo es importante saber cuanto podría comprobar en boca de un mentiroso todo siempre sabe dudoso el día de hoy durante la audiencia de control de identidad se le preguntó a Alejandro Toledo por su domicilio en Perú y él dio la dirección de la casa de Camacho la casa que todos hemos conocido está a esta hora en panorama Silvana Carrión procurador ad hoc para el caso Lavallato y quería preguntarle teníamos entendido que los bienes de Alejandro Toledo estaban incautados él puede ofrecer esta dirección todavía los bienes se encuentran incautados bajo la administración de Pronavi pero hay una discusión sobre la posesión o pueden estar incautados con posesión o desposesión es decir puede vivir ahí el dueño titular a pesar de la incautación pero obviamente está afectado para el Estado ese bien inmueble de acuerdo entonces hay ahí una discusión sobre esta figura de posesión o desposesión pero finalmente la situación jurídica de ese bien inmuebles que está incautado afectado a favor del Estado entiendo claro y no se puede disponer de él eso sí queda claro cuánto dinero debería Alejandro Toledo y hablo de él si es posible personalizar esta responsabilidad devolverle al Estado por el daño que ha provocado en su calidad de expresidente en este estadio todavía no es posible determinar cuánto a él específicamente le correspondería porque en este estadio la pretensión civil que se ha presentado es de manera solidaria al final del juicio oral a todos los investigados ¿yo cuánto siente? 1800 millones de soles y 400 millones de dólares es lo que nosotros hemos postulado a título de daño patrimonial y extra patrimonial que son montos con los cuales vamos a ingresar al litigio en el juicio oral ¿no? finalmente en una sentencia se determinará cuánto el juez nos otorga de eso que hemos solicitado claro y este pero va a fijar que la reparación civil es solidaria entre todos los acusados ¿cuántos acusados son? son 30 aproximadamente más cuatro empresas que están vinculadas pero sin duda él va a tener una responsabilidad mayor en tanto presidente de la república y además el autor del delito por lo menos en el caso de lavado de activos concretamente él recibe el soborno él lo deriva y finalmente hace circular ese dinero ahora la señora Elian Karp por otro lado está procesada por Ecoteva ella también está digamos se ha calculado también una reparación civil en el caso de Ecoteva sí en el caso de Ecoteva se ha postulado una reparación civil de 46 millones de dólares bien también que pagaría también todos los comprometidos todos los acusados que aquí son seis en el caso de Ecoteva son seis acusados Odebrecht ya está condenado Odebrecht ya está condenado en la sentencia de colaboración eficaz así como cuatro de sus ex ejecutivos ¿no? de la empresa bueno dice el señor Barata ¿verdad? que está condenado por este proyecto interoceánica y eso también es importante decirlo o sea este caso interoceánica o el proyecto interoceánica ya tiene la atribución de una responsabilidad penal a una de las partes que es la empresa Odebrecht y sus funcionarios que intervinieron en este proyecto ¿eso jugaría a favor de la fiscalía durante el juicio? claro porque además ya una de las partes la parte corruptora ya ha sido condenada es una de las partes de este esquema de corrupción y toda esa sentencia más la prueba que ingresó con esa sentencia que ha sido controlado judicialmente ya el juez José Domingo Pérez la ha utilizado para sustentar su acusación también al Perú le ha costado dos millones de soles me parece litigar en Estados Unidos para que se consiga la extradición de Alejandro Toledo el contrato con el estudio FOL es alrededor de un millón doscientos mil dólares que se firmó en el año dos mil diecinueve este contrato y es ese monto digamos este que ha sido aplicado durante todos estos años o sea a la fecha el contrato no acaba y ese millón doscientos mil dólares tampoco se ha terminado de este y el estudio está trabajando para la extradición de la señora Kar está también contratado para las extradiciones de Perú en el marco del caso Lava Jato que son cuantas que son a la fecha tres sería el caso del señor Salazar Delgado vinculado al proyecto vía evitamiento Cusco con el señor Curiotito verdad es gobernador de Cusco la señora María La Huerta Minaya que fue miembro del comité de adjudicación del caso Metro de Lima uno de los tramos y bueno la señora Carpa ahora la señora Alejandro Toledo que era el cuarto proceso de extradición ya finalmente y este monto que ustedes solicitan en soles y en dólares 1800 millones de soles más el tema en dólares se distribuiría incluyendo a Odebrecht Odebrecht ya está pagando dentro de la sentencia colaboración eficaz este proyecto porque esta sentencia se le impuso una responsabilidad penal o se atribuye una responsabilidad penal y un monto de reparación civil para los televidentes que se preguntan será posible será posible que se devuelva y que estas personas puedan pagar realmente así sea solidariamente este monto que le dice procuradora a quienes se dicen esto va a ser imposible cobrar esa cantidad de dinero hay embargos que ya la procuraduría ha planteado este y seguimos en el esfuerzo de poder asegurar y poder lograr más embargos a favor del estado tampoco hay que decir hay que ser claros significa que el monto que hemos postulado sea el que nos concede el juez al final del juicio estos montos son del litigio y normalmente los jueces ajustan ajustan y tienden a imponer un monto menor del pretendido este y veamos ya cuando finalmente el juez fije una sentencia con una reparación civil como se puede hacer ese cobro esto incluye poder entregar en fin además de dinero en efectivo podría ser a través de bienes de inmuebles vehículos acciones activos Odebrecht es una de las empresas que ya está sentenciada pero recordemos que hay otras tres empresas socias también Graña que también tiene un acuerdo y va a pagar por este proyecto interoceánica también dentro del acuerdo colaboración eficaz JJ Camet y la empresa Ixa más las personas naturales que están siendo acusadas Muy bien clarísimo muchísimas gracias a la procuradora Silvana Carrión por haber estado con nosotros esta noche en este programa especial de Panorama Alejandro Toledo por cierto no es el único acusado en los procesos por corrupción lo acabamos de comentar con la procuradora en su contra hay una lista de exfuncionarios que lo acompañan uno de ellos es Alberto Pasco Font Quevedo quien integraba el comité de proinversión cuando se otorgó la buena pro de la interoceánica sur a la empresa Odebrecht Pasco Font ha sido miembro del consejo fiscal y ha obtenido una orden de servicio en una empresa del estado durante este gobierno la nota de José Luis Leiva Alejandro Toledo no es corrupto coacusado del expresidente Alejandro Toledo con suerte en este gobierno este hombre se llama Alberto Pasco Font Quevedo para la fiscalía pieza clave en el caso de corrupción que ha traído extraditado al exmandatario Alejandro Toledo una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto y otra cosa es ser corrupto según la acusación sin la participación de Pasco Font Toledo no habría podido entregarle a gusto la carretera interoceánica a Odebrecht ¿Todos somos corruptos? No se le atribuye a Alberto Javier Pasco Font Quevedo ser autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión para favorecer en el proceso de la concesión del proyecto corredor vial interoceánica Perú-Brasil por este caso Pasco Font ha sido investigado enfrentó una prisión preventiva fue acusado no una sino dos veces ha pasado por los mismos estadios legales al costado de Toledo Toledo y Pasco Font para la fiscalía se necesitaron mutuamente para favorecer a las empresas brasileras en la construcción de la carretera interoceánica tramo 2 3 y 4 para nadie es una una novedad a pesar de no haber aclarado ni terminado su situación judicial Alberto Pasco Font tiene la suerte que el estado le pague con nuestros impuestos casi 40 mil soles el dinero de todos los peruanos plata para un coacusado de Alejandro Toledo en este gobierno Alberto Pasco Font Quevedo servicio asesoría externa monto 39 mil 500 soles como se metió al bolsillo casi 40 mil soles en este gobierno el 4 de agosto del 2005 Toledo prácticamente firmó su sentencia por corrupción tras acuerdo de coimas le entregó la interoceánica a Odebrecht Alberto Pasco Font Quevedo fue miembro del entonces comité de proinversión que hizo ganar irregularmente a la corrupta Odebrecht los tramos 2 y 3 de esta carretera Recuerden ustedes que veníamos de un gobierno corrupto que nunca más se vuelve a repetir Cuando Barata cantó y la corrupción salió hasta por las alcantarillas la fiscalía ya había establecido que Toledo no habría podido cobrar sus 35 millones de dólares de coimas de no haber sido por aquel comité de proinversión que Alberto Pasco Font integraba para la fiscalía Pasco Font intervino 1 en el plan de promoción de la interoceánica 2 en irregularidades en las bases de la licitación 3 en modificaciones irregulares en el proceso de licitación 4 en el acto colusorio para favorecer a Odebrecht hay extorsionistas que van a las empresas de construcción evalúan el costo de la construcción y le piden 10 o 15% 5 10 o 15% por el valor y ya tienen calculado el costo total de la obra Hechos que fueron necesarios en cumplimiento a los compromisos pactados con condiciones favorables para la ejecución del referido proyecto ocasionando perjuicio al estado peruano Pasco Font fue investigado enfrentó una prisión preventiva y fue acusado no solo por los tramos 2 y 3 de Odebrecht sino también por el cuarto tramo construido por la otra brasilera Camargo Correa se ha defendido diciendo que es un abuso de la fiscalía algunos lo consideraban una vaca sagrada en el ámbito académico si no terminamos con la corrupción vamos a terminar en un país que tenía tanta esperanza y tiene esperanza a inicios de este año la empresa pública de fluido eléctrico electrocentro contrató sus servicios por casi 40 mil soles sin importarle que sus procesos estaban en curso y no habían concluido contratación de servicio de asesoría externa para el análisis del modelo de gestión corporativa del grupo Distriluz monto 39 mil 500 soles panorama consultó a electrocentro sobre la orden de servicio para el coacusado Vasco Font la entidad a través de su área de comunicaciones respondió que no tenía mayor información al respecto usted ganó una orden de servicio con esta empresa electrocentro quería que hiciera una evaluación económica financiera de los beneficios que le genera el grupo Distriluz a las empresas usted si llegó a concluir todo ese trabajo si está entregado usted comunicó o le consultaron sobre sus procesos judiciales en este caso relacionado al señor Alejandro Toledo este si ellos tenían conocimiento supongo no sé un coacusado que deberá terminar sus procesos en uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos pagado por todos los peruanos su suerte solo cambió en este gobierno y hace unos instantes escuchábamos al abogado de Alejandro Toledo al doctor Roberto su quejarse y decir que se ha maltratado Alejandro Toledo habló de el tiempo que pasaba sin comer en fin que no había recibido siquiera el desayuno para responder a estos señalamientos está con nosotros aquí en los estudios el fiscal Alfredo Rebasa que estuvo al lado de Alejandro Toledo porque se trata del jefe de la oficina de cooperación internacional así que ha estado muy cerca del expresidente durante todo el día de hoy doctor Rebasa habían venido a Panorama y lo primero era cuál es su respuesta a las imputaciones que ha hecho a las quejas que ha hecho el señor Roberto su abogado del expresidente muy buenas noches bienvenido gracias por esta entrevista que nos permite dar cuenta a la población de la ejecución el día de hoy de la extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique el cual al final del día está ya internado en un penal como le digo ha dicho que no ha recibido comida que se le ha maltratado que se le ha tenido a la espera durante tiempo excesivo digamos para un trámite que de verdad era sencillo fíjese el trámite en realidad sabíamos que no es tan sencillo esto implica su llegada su llegada entrega los marshals o los alguaciles de Estados Unidos se lo entregan a la Interpol con documentos y actas de por medio la Interpol se lo entrega a la policía de requisitorias igual con documentos y información y actas de sus pertenencias de la policía de requisitorias pasa por un examen médico de médicos de la misma policía que además van a asistir digamos y garantizar que cualquier situación ellos puedan acudir pero luego se pone a disposición de los médicos de medicina legal que hacen una serie de evaluaciones para dar cuenta para el procedimiento de extradicional en qué estado llega estado físico sus condiciones sus signos vitales este y de alguna manera condiciones mínimas mentales emocionales para poder afrontar el resto de diligencias con eso está digamos negando que lo que haya dicho el señor Roberto Sue sea cierto sino que el protocolo realmente era así de demandante cuál es la situación usted lo ha visto usted ha podido constatar directamente el estado emocional y físico de Alejandro Toledo cómo lo encontró bueno obviamente era un viaje largo un poco cansado pero más allá de cómo uno lo ha visto que no es médico ha pasado estos reconocimientos médicos así es los reconocimientos médicos dan cuenta que esta persona tiene dolencias propias de su edad es una persona de 78 años qué significa dolencias propias de su edad hipertensión tiene dolencias del corazón el aduce a padecer una enfermedad de neosoplásticas que en ese momento no se puede determinar ¿recibe tratamiento oncológico? tenía medicina con sus recetas y todo eso se ha verificado ¿y hay medicamento oncológico para tratamiento de remanente de cáncer? en realidad se ha detallado todos los medicamentos pero no podría señalar exactamente si así lo fuese pero están detalladas en las actas en ese sentido la mayoría de diligencias son para garantizar sus derechos por eso que los fiscales de extradiciones somos distintos a los fiscales del proceso en cualquier caso le puede responder entonces al abogado que se ha cumplido con el debido proceso que la mayoría son de garantizar las entregas a las policías respectivas los exámenes médicos y el control de su presión arterial y las condiciones para ver si se podría subir a un helicóptero por médicos de la policía y de medicina legal que llevó casi toda la mañana el resto han sido los traslados toda la labor policial y médica se ha centrado en la división policial que está al costado del aeropuerto justamente para evitar traslados ha estado estable por eso ha podido subir a un helicóptero por eso ha podido afrontar la audiencia en el poder judicial luego ser trasladado de nuevo a la base policial del RIMA mañana cuando él aborda el avión que lo traería a Lima lo vimos entrar en el aeropuerto abordar el avión en silla de ruedas ¿ha utilizado la silla de ruedas? ¿necesita la silla de ruedas Alejandro Toledo? lo hemos visto caminar durante el arribo hacia la buseta que lo ha llevado del bus al lugar en la noche trasladarse también y la silla de ruedas son condiciones que tienen los digamos los policías americanos los alguaciles americanos para trasladar o con mayor facilidad pero acá ha llegado incluso a subir escaleras me parece porque una de las a ver de los trámites tenía que hacerse en un segundo piso así es entonces no podemos decir que sea una persona que sea necesitaba la silla de ruedas era una condición para facilitar el traslado de los alguaciles entiendo para hacerlo más rápido simplemente más rápido más fácil más práctico ¿qué más ha traído a Alejandro Toledo? y ha bajado de un helicóptero que también son condiciones gradas mucho más alta en palabras sencillas digamos por lo que usted ha visto y por el informe que hay de los médicos se puede decir que goza de una salud buena para su edad una salud estable para afrontar digamos en la jornada larga que sabíamos que iba a ser no hay oportunidad para mayores análisis ni exámenes que den cuenta de repente de su situación de salud de fondo pero sí una salud estable y condiciones emocionales estables para poder afrontar todas las diligencias que hemos visto ¿Hizo un pedido especial el expresidente? bueno pedía por su salud en particular pedía por la presencia de su abogado pedía por que se le explique cada una de las situaciones por la que iban pasando y se le ha dado todas esas oportunidades al abogado ¿Y lo notó nervioso? ¿Su estado anímico cuál era? Su estado anímico al inicio era un poco sorprendido de lo que pasaba pero con la presencia de su abogado eso se fue disipando y fíjese cada estadio que le explique su abogado también ha ido ampliando estos tiempos y él pedía que se le explique cada estadio cada momento las consecuencias de cada situación por qué se enfrentaba a una autoridad por qué a otra por qué a un tipo de médicos por qué luego a otros por qué era trasladado a un lugar y fíjese todo eso también ha dilatado si nos damos cuenta la ejecución de la extradición tiene muchos eventos pasos que son para garantizar los derechos de él él entiende perfectamente que está en prisión preventiva sabe en qué situación se encuentra su caso que encontró la acusación me imagino que tiene todos los detalles de eso a través del abogado su se le ha garantizado la presencia de su abogado él explicado las condiciones de la ejecución de la extradición y también el estadio del proceso al que él se integra muy bien yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros el fiscal Alfredo Rebasa jefe de la oficina de cooperación internacional y quien como decíamos estuvo muy cerca de Alejandro Toledo el día de hoy muy amable buenas noches buenas noches luego del reportaje emitido por panorama sobre la contratación de la locadora Katia Portugal ustedes recordarán hace una o dos semanas el procurador anticorrupción Javier Pacheco decidió salir a defenderse en todos los medios sin embargo la fiscalía suprema ha abierto ya una investigación por ese tema es el único procurador anticorrupción que enfrenta una investigación de este tipo esta semana panorama accedió a nueva documentación información y a un audio donde claramente el señor Pacheco lanza una amenaza contra una persona como hicimos desde un inicio buscamos al procurador pero él nuevamente como hizo desde el principio no respondió el reportaje es de José Luis Leiva oye reconcha madre ya no hay amigos acá pedazo de alcahuete reconcha madre hijo de puta y puta te voy a meter preso maricón de mierda este es el procurador anticorrupción Javier Pacheco una violenta amenaza poniendo su poder para mandar a la cárcel por delante y puta te voy a meter preso maricón de mierda panorama ha enviado al procurador la transcripción exacta de sus palabras para conocer el contexto de tal mensaje si su integridad sufría peligro o si se trataba de un investigado por él a quien él amenazaba nunca contestó oye reconcha madre ya no hay amigos acá pedazo de alcahuete reconcha madre hijo de puta vuelve a comunicarte con mi esposa y puta te voy a meter preso maricón de mierda lo único que quedaría claro es que un procurador del estado arregla sus cuitas personales a punta de amenazas oye reconcha madre ya no hay amigos acá pedazo de alcahuete reconcha madre hijo de puta vuelve a comunicarte con mi esposa y puta te voy a meter preso maricón de mierda las relaciones personales y su poder en el trabajo te voy a meter preso maricón de mierda panorama reveló hace dos semanas en base a hechos corroborables documentos registros de visitas comunicaciones entre el procurador anticorrupción Javier Alonso Pacheco Palacios y la locadora de servicios Katia Portugal Ceballos señorita ¿qué tipo de vínculo usted mantiene con el procurador Javier Pacheco? ¿qué me estás diciendo? Pacheco lo ha negado en todos los idiomas dijo incluso que el CV de Katia Portugal llegó a la puerta y así la contrataron lo cierto es que su contratada Katia Portugal Ceballos es hermana de Michael Portugal Ceballos como toda la procuraduría sabe el hermano de Katia Michael Portugal Ceballos estudió en el mismo colegio que el procurador aquí se observa el nombre del procurador en la placa del colegio San Juan Bautista de Puno y aquí está el nombre del hermano de Katia Michael Ángelo Portugal Ceballos en el mismo colegio San Juan Bautista de Puno obviamente el procurador va a decir que justo contrató a la hermana de un conocido del colegio de casualidad pero ni la fiscalía le cree pues el viernes 14 de abril pasado la segunda fiscalía suprema en delitos cometidos por funcionarios públicos abrió investigación contra Javier Pacheco por precisamente la contratación de Katia Portugal primero abrir investigación preliminar contra Javier Alonso Pacheco Palacios en su condición de procurador público especializado de la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción el letrado Javier Alonso Pacheco Palacios en su condición de procurador se habría interesado indebidamente en que la señorita Katia Paola Portugal Ceballos sea contratada como locadora de servicios en la referida institución estatal Pacheco seguro conocedor de lo que iba a pasar al día siguiente del reportaje hizo un road show de mentiras ¿Ha viajado solo con la señora Katia Portugal? No ¿Usted ha viajado con ella? Sí ¿Ha viajado solo con la señora Katia Portugal? No ¿Está seguro? Yo he realizado aproximadamente un promedio de 18 y recuerdo haber viajado porque yo no tengo la memoria y tampoco soy fino Por la mañana fue un no rotundo Nunca había viajado solo con ella ¿Ha viajado solo con la señora Katia Portugal? No Por la noche sus propios papeles no lo dejaron mentir ¿Usted ha viajado con ella? Sí ¿Y solo usted con ella o con otros personajes? No, con otras personas Según lo que se registra acá con tres personas Tres personas y después con la con la persona No, no a ver quiero saber quiero saber ¿Cuánto puedo saber? Sí, claro Muchas gracias Ahí está El 2 de noviembre del 2022 usted ha viajado a Tacna Sí Ha viajado con Katia Portugal solo con ella Sí Y a Tumbes también ha viajado solo con ella con Katia Paula a Portugal Ceballos Pacheco negó hasta el final ser autor y receptor de estos chats cariñosos Con ella para el perito Dani Umpire hay coherencia evidente validez en estos diálogos La hilación o el contenido la conversación si es un diálogo fluido y si es coherente En este caso si el fiscal tiene que solicitar los equipos o los equipos móviles de ambas personas o basta de una sola persona y que se encuentre todo esto ¿Por qué se ha ido la señorita hoy día de la procuraduría? Quien no debe nada nada teme porque ha renunciado Por la forma violenta la intervención violenta que ha tenido al momento de ser entrevistada en la calle La intervención violenta que ha tenido al momento de ser entrevistada en la calle Pacheco adultera la realidad sin rubor Vea usted las imágenes de la intervención violenta que asegura el procurador Señorita Katia ¿Cómo está? Muy buenas tardes José Luis Leiva reportero de Panorama Mucho gusto Quería conversar Panorama le solicitó una entrevista grabada por la contratación de Katia Portugal el jueves santo 6 de abril Pacheco se negó a dar sus descargos y se justificó al decir que lo había llamado una persona malcriada prepotente Me llama una persona malcriada prepotente que responde al apellido de Leiva indicándome que efectivamente me quería hacer una entrevista por un tema Ahora escuche la llamada malcriada prepotente ¿Malo? ¿Qué tal? Muy buenas noches procurador Pacheco ¿Rusto? ¿Qué tal? Mucho gusto procurador Los saluda José Luis Leiva soy reportero del programa Panorama de Canal 5 A la vez nos ha llegado una información adicional que aparentemente habría una relación más allá de lo laboral Yo por eso quería yo conversar con usted para obtener sus descargos ¿Cuándo sería esto? Si usted tiene tiempo mañana perfecto le agradecería bastante Hay un seriado pero igual yo lo recibo Me llama una persona malcriada prepotente Pacheco distorsiona incluso dijo que tenía una grabación confesando así un demérito que lo hará desconfiable eternamente como funcionario en el estado Pacheco graba reuniones es el procurador grabador Para poder yo responder Malcriada prepotente Sí y tengo la grabación lo he grabado lo he grabado A ver póngala ¿Ah? Póngala 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 Por eso acá yo tengo la grabación Qué tan malcriado y prepotente porque de verdad está el volumen Está el volumen máximo pero El procurador anticorrupción pasó bochornosos segundos tratando de buscar en su grabación lo que había falsamente afirmado Una vergüenza completa Las mentiras siguieron Pacheco dijo que este programa prácticamente lo había obligado a declarar en la entrevista que nunca dio Y ahí tengo los chats que claramente el señor Vázquez dice Lo espero pero acá yo solamente doy el reportaje como quiero Este es el último mensaje que el procurador leyó del director del programa Marco Vázquez luego de insistirle por días una entrevista grabada dentro del reportaje Ok señor qué pena que no acepte nuestra solicitud precisa Pero el procurador alterador Y ahí tengo los chats que claramente el señor Vázquez dice Lo espero pero acá yo solamente doy el reportaje como quiero En conclusión un procurador grabador distorsionador de la realidad investigado por una fiscalía suprema y violento Y p*** te voy a meter preso maricón de mierda Un momento de ir a una pausa en panorama pero vamos a regresar con un reportaje desde el lugar de los hechos desde el Braem para contarles cuáles son las nuevas rutas que está usando el narcotráfico en este momento Vamos a la pausa y volvemos Esta semana Renzo Santana viajó a Ciudad Constitución en Huánuco y llegó a una zona llamada Yuyapichi donde el narcotráfico ha logrado nuevas rutas y nuevas pistas de aterrizaje desde las que partían toneladas de droga del Perú a Bolivia Vamos con el reportaje Las nuevas narcorrutas al descubierto Estamos sobrevolando Yuyapichis Aquí la policía ha identificado 23 pistas de aterrizaje clandestino Ya van destruyendo 18 de ellas El ataque a los cárteles que operan fuera del Braem Porque donde hay una narcopista hay un laboratorio clandestino y donde hay una poza de maceración hay toneladas de cocaína Lo que estamos observando es una de las pistas del narcotráfico Son aproximadamente 1200 metros de longitud Esta noche en Panorama el explosivo golpe a las mafias bolivianas que han hecho de nuestra selva su nuevo narco aeropuerto Los nuevos corredores del trasteo de cocaína en el otro Braem y los millonarios embarques que la Dirandro neutralizó en la operación Troya 21 La pandemia fue un duro revés para la lucha antidrogas Las narcopistas esos tajos en nuestros bosques amazónicos proliferaron como una plaga como un mal endémico Tiene más o menos 1200 metros de longitud Acá puede aterrizar una aeronave con capacidad para extraer al exterior unos 300 a 400 kilos de clorhidrato de cocaína Solo el año pasado se incautaron en operativos de la Dirandro más de 80 toneladas de drogas en su mayoría clorhidrato de cocaína y en lo que va del 2023 ya se ha decomisado más de 24 toneladas de narcóticos El mencionado laboratorio cuenta con dos pozos de maceración con abundante hoja de coca en proceso de maceración que existe gran cantidad de sustancias químicas hidrocarburos derivados de petróleo gasolina Si se mantiene el ritmo de las intervenciones en los frentes Braen Huayaga y en las nuevas rutas del narco en la frontera Pasco-Huanuco los agentes antidrogas estiman que este año se romperá el récord de incautaciones pues los tentáculos de los cárteles sobre todo bolivianos han penetrado nuestras fronteras como un cáncer difícil de localizar y contener estamos sobre Oxapampa nos estamos dirigiendo a una pista clandestina que vamos a proceder a su destrucción específicamente vamos a ir a la zona de Yuyapichis estos cinco días tenemos 65 kilos de pasta base y tenemos también algo de 80 kilos de sulfato de cocaína que hemos encontrado en tres laboratorios que hemos ingresado previa a la operación de destrucción de pistas hasta el momento han destruido 18 pistas aéreas clandestinas en esta zona para poder impedir que entren las avionetas especialmente de Bolivia para sacar cocaína a esos grupos detonación esta es una zona que usted ya conoce bien efectivamente el año 2017 estuve por acá supervisando las operaciones en esta zona como para el ministro Romero otrora director antidrogas este tipo de operaciones estratégicas tampoco son ajenas para nosotros agachados mientras los 15 agentes que han venido con nosotros en este vuelo están asegurando el área una década después de estos registros los cárteles que exportan la droga peruana han emigrado al norte de la zona Braem río arriba se desplazaron cientos de kilómetros por el sinuoso río Ucayali y se han enquistado en la margen del río Pachitea entre los 80 95 más o menos el narcotráfico era del Alto Guayaga hacia Colombia los vuelos que sacaban la cocaína en ese tiempo PVC me acuerdo la pasta básica de cocaína salían hacia Colombia ahora ha cambiado ahora vemos que toda esta cocaína que están sacando del Perú lo sacan hacia Bolivia y luego Paraguay Argentina usted verá que Brasil se ha convertido en el segundo consumidor del mundo de cocaína es un corredor sale principalmente la cocaína hacia Europa el objetivo como en las primeras ediciones del operativo Troya sigue siendo el mismo destruir los puentes aéreos preñar las pistas con cargas explosivas detonarlas y retrasar con suerte impedir definitivamente que los cargamentos de droga despeguen a su gira global lo que estamos observando es una de las pistas del narcotráfico son aproximadamente 1200 metros de longitud es más vemos que allí ya han intentado reparar parte de esta pista que había sido destruida por los explosivos de la Policía Nacional del Perú lo que vamos a observar ahora es la destrucción de estas pistas que permiten la extracción de droga de nuestro país cada avioneta puede cargar de 250 a 320 kilos de clorhidrato de cocaína los narcos invierten unos 6 mil dólares en la construcción y acondicionamiento de estas pistas clandestinas que con la maquinaria adecuada pueden estar operativas en una semana ¿sabe cuánto le cuesta al Estado destruirlas? entre la logística de traslado el material explosivo las horas hombre del personal especializado de irandro y los vuelos en helicóptero 5 mil dólares en una aritmética en una un empate técnico un ojo por ojo una avioneta cargada de droga en este punto de Pasco llegar o abandonar nuestra frontera ¿cuántos minutos le toma? está entre 50 a una hora ellos utilizan el corredor que hay en la línea fronteriza entre Perú con Brasil y llegan a territorio boliviano donde prácticamente ya tienen el ingreso asegurado porque ahí no hay ninguna restricción para el ingreso a aeronaves ¿en su vuelo no ingresan a espacio aéreo brasileño? no se cuidan de no ingresar porque bueno la legislación allá si permite el derribamiento de aeronaves que cruzan de manera clandestina el espacio aéreo de Brasil ¿por qué no derribamos a narcoavionetas? bueno la legislación no lo permite ¿no? si hubo interceptación de avionetas hubo lamentablemente un hecho lamentable digamos y y eso ocasionó que quedó sin efecto digamos este tipo de interacción las narcopistas son de nunca acabar una pesadilla recurrente la policía las detecta las destruye y a las pocas semanas como la mala hierba vuelven a crecer o en este caso a aparecer esta pista hace aproximadamente un mes había sido inutilizada en esta parte estaba el forado que se hizo en esa oportunidad y ya nuevamente ha sido habilitada por la gente dedicada al narcotráfico estas piezas solamente son alquiladas a las organizaciones para extraer de nuestro territorio prioridad de cocaína con destino especialmente a Bolivia mediante el puente aéreo Bolivia en algún momento recuerdo mucho que tenía 32 centros de capacitación para pilotos a estos jóvenes los captan y les pagan entre mil y quince mil dólares para entrar con una avioneta como si se tratara de un derecho de tránsito de un peaje un cupo los cárteles de la droga pagan de seis mil a ocho mil dólares por el uso de la pista ilegal el precio lo fija el clima y no precisamente meteorológico sino el de la proximidad de la vigilancia policial pero además también está el clima social son de propiedades de comunidades lamentablemente algunas comunidades cercanas acondicionan la pista y eso les genera un ingreso eso también es una realidad la misma comunidad hace estas pistas no necesariamente en este punto como ustedes pueden apreciar tenemos aquí tenemos dos cráteres o como le llamamos nosotros ha habido dos detonaciones normalmente nosotros ponemos entre 75 a 100 kilos de carga entonces podemos poner tres o cuatro cargas juntas que permite hacer un cráter más o menos de una cancha de fútbol entonces eso ya va a dificultar que lo vuelvan a condicionar la operación troya 21 continuará con la destrucción de otras 40 pistas ilegales en los próximos días por estos lares a diferencia del brain no se ha detectado la intervención de terroristas como protectores de los narcos desde el cielo en la mata verde además de pistas observamos la incursión de la minería ilegal una maldición el otro cáncer la otra guerra del interior de nuestra amazonía hacemos una nueva pausa y regresamos en panorama llegamos al final de esta edición de panorama ya lo saben ustedes pueden a través de un código QR ingresar a nuestra página web y las ahí está el código QR para poder entrar a youtube a suscribirse y tener acceso a material especial y a todos los reportajes que sacamos al aire en el programa pero también les habíamos puesto un correo electrónico al que nos pueden hacer llegar sus denuncias panorama arroba panamericana punto p eso es todo que tengan ustedes muy buenas noches gracias gracias gracias